No más víctimas, merecemos la paz. Tenía ocho y nueve años, para ellos fue muy doloroso, alguien les preguntaba una vez que si nosotros podíamos perdonarlos, yo y ellos dijeron lo mismo, no mami, nunca, nunca porque nos quitaron una persona. Muy especial, como papá, como esposo, como amigo, lo estimaban muchísimo, era muy especial con mis hijos, conmigo.